Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, querida audiencia, amigos y amigas que están aquí presentes escuchando el programa. Una vez más, tenemos una segunda emisión. Hoy tenemos dos grandes temas, que son mujeres trabajando en la salud y mujeres en la independencia. Así es que no se vayan, yo soy Angie Granados. Comenzamos. Escucha mujeres empoderadas. A través de Promo Estéreo, tu estación. Atención, amantes del calzado, en importadora de sneakers, tenemos las mejores marcas de tenis para ti, como Nike, Puma, Vans y muchas más, todas hechas con cuero de imitación genuina. Realizamos envíos a todo México y también al extranjero. Visítanos en Luis Covarrubias y barra número 10 o llámanos al 55-7792-4004. Síguenos en TikTok, arroba importadora sneakers, para ver nuestras últimas novedades y promociones. No te lo pierdas. Tenemos a dos mujeres hablando de la salud. Ellas son profesionistas inteligentes, independientes, amorosas, dedicadas a su profesión y mujeres con mucho valor y entusiasmo. Una de ellas es Rosario Almazán Aguilar, dedicada a la masoterapia. Y por otro lado, está Juana Hernández Cruz, terapeuta en medicina alternativa. Rosario Almazán se dedica a dar masoterapia. Esta técnica está aplicada desde la antigüedad, con fines curativos de relajación y purificación. Consiste en la realización de movimientos manuales, técnicos, los cuales se practican sobre la superficie de la piel y tejidos blandos del cuerpo. Es una estrategia terapéutica indicada para patologías como parálisis facial, enfermedades degenerativas de las articulaciones, contracturas musculares, esguinces, fibromialgia e incluso para el estreñimiento. Está contraindicada en procesos infecciosos, tumorales e inflamatorios. Bienvenida al programa Mujeres Empoderadas. ¿Quién es Rosario Almazán? Bueno, Rosario Almazán es una mujer que ha luchado mucho, que ha venido enfrentando muchas cosas, desde que empezó a tener uso de conciencia de la vida y que ha logrado tener una visión de la vida, un poco más de libertad, pero de todo es a base de vivencias. Soy una mujer pues con mucho optimismo y que ha solucionado muchos problemas, pero aquí estamos para seguir. Cuéntame, ¿qué te motiva para ser una mujer independiente y cuáles son esas características? Me motiva pues la vida misma. No tengo yo un motivo exacto, sino me motiva mi propia vida. El tener cada día, el despertar, el hálito de la vida, el ver que mi familia está bien, el ver que mis hijas están bien. Platícame si te han etiquetado en tu desarrollo de niña a hoy. Pues sí, claro, en distintos... Bueno, he estado en distintos estatus sociales desde mi infancia, cómo son mis padres, cómo son mis compañeros de trabajo, de la escuela, y así hemos venido con diferentes etapas y en diferentes etapas en algunos momentos y se me han etiquetado como una persona que... O sea, con apodos, con la gordita, como cosas que a veces bajan autoestima y como la señora, por decirlo así, ¿no? Cuando estoy en pleno noviazgo me decían que ella era la señora porque yo estaba mucho tiempo con mi novio. Pero así hemos tenido diferentes etapas de la vida que supongo que también en los trabajos, pues como en todo, te hacen bullying y te dan apodos, te etiquetan de ciertas formas. ¿Cómo te han educado tus papás? Pues moralmente he tenido una buena educación con principios, con valores, valores que veo que pues ahorita ya han ido pues desapareciendo, pero en lo personal mis valores son altos, son buenos, de una mujer honrada, de una mujer educada. Cuéntame, ¿cómo ves la vida desde tus desafíos? Pues ahorita ya a esta edad tengo una perspectiva de vida muy amplia en el sentido de que ya no me complico las cosas como antes. Antes cualquier detalle hacía que no pudiera yo salir adelante, que si mi peso, que si no estudié una cosa, que si no estudié lo otro, o que si no soy como cierta persona. Pero ahora yo como que estoy más relajada y yo sé que el ser rosario pues es ser de cierta manera que ahora ya no me cuido o que si a una persona le gusta mi manera de vestir o de ser o de pensar o mi peso y todo eso ya es cosa de ellos y para mí ya eso queda en la persona que piensa de mí lo que haya de pensar, sino que tengo un punto de vista propio. Cuéntame, ¿qué expectativas esperas de tu pareja o familia como mujer independiente, profesional y libre? Pues las expectativas que tengo de mi pareja es que él respete respete mis puntos de vista, mis decisiones, que él aproveche el que yo tengo una amplia visión de mí misma para que él también aprenda de mí y también yo aprender de lo más que se pueda pero para bien. Cuéntame de tu profesión. Bueno, mira, yo soy masoterapeuta, también hago rehabilitación física, yo empecé con la rehabilitación física, sin embargo, cuando llegué a las materias de masaje, de masoterapia, a mí me encantó, yo me sentí libre, mis manos se movían solas y de ahí decidí hacer un poquito de lado la rehabilitación y dedicarme más a lo que a mí me gusta que es masaje, masaje terapéutico, he aprendido muchísimo, realmente no he tenido mucha escolaridad, como decirlo, formación académica, sino que yo lo he adaptado a conforme mis manos se mueven y yo creo y yo creo que tengo vocación para el masaje, por eso es que me dedico a lo que yo amo y lo que me gusta. Platícame, ¿cuáles son los métodos con los que apoyas a tus pacientes? Bueno, los métodos, obviamente, mis manos, son las herramientas con las que yo atiendo, una vez yo le comentaba a una compañera, le enseñé un aparato y le dije mira, este aparato es el que me ha dado de comer y ella me enseñó sus manos y me dijo estas son las que me han dado de comer y creo que tiene mucha razón porque mis manos que en algún momento yo consideré un defecto muy grande ahora son una bendición y el método que yo uso con los pacientes es para relajarlos con mis manos y también los ayudo mucho psicológicamente porque ellos vienen y me cuentan sus cosas sus dolencias sus tristezas y salen con una relajación y con un positivismo Cuéntame una experiencia con un paciente Bueno en cuestión de rehabilitación tengo una experiencia yo conocí a un médico que era era pediatra a él lo conocí porque él mismo se detectó la esclerosis múltiple y en ese tiempo yo no creía mucho en mí misma cuando me mandaron con ese paciente fui a verlo fui investigué estuve haciendo pruebas pero cuando ya lo estuve atendiendo todos los métodos que utilicé como rehabilitación como métodos físicos este ejercicios todo eso me ayudó muchísimo para que él pudiera caminar finalmente la esclerosis múltiple lo deterioró y falleció y pues sí es muy doloroso saber que una persona a la que tú querías sacar adelante pues ya pues ya no está y cómo te sientes tú en ese caso pues como como profesionista me siento satisfecha porque le ayudé muchísimo cuando yo lo fui a ver estaba en cama totalmente y yo ayudé a que él pudiera caminar a que él pudiera hablar un poquito más incluso su estado de ánimo era era diferente también este puedes ayudar a los niños o solo a adultos en niños casi no he tenido experiencias creo que son son casos como más este delicados porque necesitas tener su atención necesitas tener pues mucho más conocimientos para tratar a un niño entonces yo prefiero que mejor sea en adultos ¿te consideras una mujer empoderada es decir libre de tomar tus propias decisiones y realizar tus sueños así es sí lo soy pero para llegar a ser una mujer así uno necesita enfrentarse a muchas cosas muchas problemáticas y tener toda la disposición para aprender de ellos sobre todo cuando son problemas muy muy fuertes y no dejarse caer no dejarse vencer cuando yo estuve en lo más profundo del abismo yo dije ya no hay más para abajo y ahora toca subir entonces hasta hasta que toque fondo ya no ya no tuve otra cosa más que ir a flote y salir no se vale yo tengo esa idea de que no no hay opción de quedarse en el fondo se tiene que salir adelante ¿cuáles son tus metas a corto y largo plazo? proyectos personales viajes otros aprendizajes como idiomas me gusta mucho aprender otros idiomas de hecho estoy aprendiendo hebreo e inglés y tengo pues bastantes bastantes proyectos ¿dónde te pueden encontrar si deseas ofrecer tu servicio? ok yo estoy en facebook como Rosario Almazán tengo mi correo es bien.star.com rosarito arroba gmail.com whatsapp whatsapp 5514 17 6005 ok bueno pues me da mucho gusto tenerte aquí en el programa y espero que nos veamos pronto muchísimas gracias sigue con mujeres empoderadas atención amantes del calzado en importadora de sneakers tenemos las mejores marcas de tenis para ti como Nike Puma Vans y muchas más todas hechas con cuero de imitación genuina realizamos envíos a todo México y también al extranjero visítanos en luiscovarrubias y barra número 10 o llámanos al 55 77 92 40 04 síguenos en tiktok arroba importadora sneakers para ver nuestras últimas novedades y promociones no te lo pierdas escucha mujeres empoderadas a través de promo estéreo tu estación está juana hernández cruz terapeuta en medicina alternativa hola mi nombre es juana hernández cruz soy terapeuta en medicina alternativa soy originaria de la ciudad de méxico pero radico en el estado que es chimarhuacán desde niña tuve esa inquietud esa ilusión de estudiar enfermería me llamaba mucho la atención cómo se veían las enfermeras con su uniforme y pasado el tiempo estudié gerontología con qué intención mis papás pues ya eran adultos mayores y como todo adulto mayor se iban deteriorando mi pensar fue quién los iba a atender quién los iba a ver y ahí fue donde yo empecé a estudiar todo esto motivándome a que darles una mejor calidad de vida a mis papás platicame cuáles especialidades tienes especialidades pues sí varias por medio de este tipo de medicina pues hay que tener varios conocimientos yo empecé por la acupuntura muy efectiva después el masaje de ahí me seguí con la auriculoterapia y debido a los problemas de la misma gente me llevó a prepararme un poquito más relacionado a todo lo que es sistema ocio principalmente columna y terminé con quiropráctica ¿qué es la auriculoterapia? la auriculoterapia como muchos la conocen los balencitos en el oído en la oreja este tratamiento va basado con balines muy pequeños microbalines puestos en puntos específicos también de lo que es acupuntura pero se maneja con balencitos es para tratar diferente tipo de enfermedades digamos hipertensión diabetes estrés ansiedad problemas de hígado riñón etcétera platícame cuáles son las enfermedades más frecuentes por las que acuden los pacientes bueno hoy en día ya la mayoría tanto hombre como mujer lo principal es por problemas de espalda contracturas musculares por caídas se llegan a afectar la columna por problemas de la cadera siáticas problemas en hombritos hombro manguito rotador de rodilla parálisis facial es lo que más cuéntame cuáles son los métodos curativos que llevas a cabo básicamente trabajamos con lo que es acupuntura y yo con la especialidad también de masaje hago el masajito de allí voy revisando voy viendo en donde hay más contracturas y lo manejo con masaje con aparato con ventosa y si hay necesario de algún ajuste el ajuste que es una contractura bueno la contractura se genera principalmente por tensión cuando sentimos mucho estrés mucho cansancio mucho dolor en hombros en espalda en cuello se nos genera o se nos hace en esa zona una tensión tan fuerte que se nos pone muy duro y provoca ese dolor ese dolorcito que nos provoca es la contractura que se generó debido a el estrés o a veces porque la persona cargó algo muy pesado o hizo un esfuerzo muy fuerte o algún jalón alguna mala postura y se contractura te consideras una mujer trabajadora exitosa y libre si le han discriminado alguna vez no como tal pero el hecho de verme que soy mujer que digamos se requiere de algún ajuste sobre todo en un hombre digamos de un cierto peso o un cierto tamaño pues como que se quedan incrédulos a que yo los pueda ajustar o les pueda solucionar el problema sin embargo cuando ya hago mi trabajo al terminar pues si se quedan sorprendidos de que no por el hecho de verme chiquita delgada no puedo entonces ahí es en donde si entra esa parte de por mi físico no crean en que soy capaz de lograr lo que a lo mejor en otros lados lo han hecho prácticamente hombres altos unidos también las mujeres podemos ¿cuáles son tus proyectos a corto y largo plazo como especialista? bueno a corto plazo es seguir creciendo seguir teniendo más pacientes y a largo plazo pues tener más más consultorios en donde poderos atender tenemos pacientitos de otros lugares dentro y fuera de la ciudad también y pues esperemos que se logre este proyecto ¿dónde te pueden encontrar? actualmente nos encontramos en la plaza del mariachi que se encuentra en el barrio San Lucas alcaldía de Iztapalapa estamos entre la calle Victoria y 5 de Mayo en frente del centro de salud local 245 y 246 nos encuentran como centro holístico soliluma hacemos también somos un grupo de terapeutas se hace el diagnóstico por el iris y se hace también lo que es el tratamiento con flores de barrio nos puedes explicar algo que nos mencionaste ahorita del proceso de iris si mira el compañero que hace este estudio te ve tu iris y por medio de él encuentra todo lo que son tus padecimientos enfermedades tanto internas como externas de lo que estás padeciendo y de lo que puedes estar propenso a padecer y sobre eso hace un tratamiento con medicina como hacer un tratamiento esto es por medio de medicina naturista y lo que es las flores de bag la compañera te da igual la consulta básicamente se enfoca en tus emociones y dependiendo como va haciendo la consulta ella va viendo qué tipo de flores te va mezclando para así hacerte lo que es tu goterito de flores de bag también está el tratamiento con cuencos con cuencos tibetanos ese es por medio de vibraciones de estos cuencos que también te ayudan a alinear tus chakras y a liberar todo tus emociones guardadas también también contamos con tratamientos para control de peso ese se maneja por medio de la misoterapia se hace con masajes corporales sobre todo en la zona abdominal y se hace con ventosa con aparatología y se te manda un tratamiento tomado para que puedas desechar todo tu toxina tu exceso de grasa y el tratamiento herbolario este es muy bueno muy efectivo no es invasivo no es dañino al contrario hoy en día la gente ya busca más este tipo de alternativas de medicamentos porque pues ya notaron que no hay problemas o no pasa a afectar otro tipo de enfermedades otro tipo de otro tipo de daño digamos no te pasa a afectar gastritis colitis riñones como lo que son los medicamentos alopatas que muchos pues el exceso de medicamentos pues nos afecta ¿Qué es la quirotermia? bueno también es un tratamiento de incluye este tipo de medicina donde básicamente lo hacemos por medio de fuego el fuego no es directo a la persona el fuego es formar una bolita de fuego esa bolita se des plaza y se genera se queda ese calor en nuestras manos y es en donde nosotros lo pasamos en la zona a tratar y bueno como les comentaba el diagnóstico por el iris se maneja con medicina naturista con herbolaria y con de homeopatía bueno la homeopatía que es es un tratamiento alternativo igual que se basa en curar todo tipo de enfermedades desde niños adultos adultos mayores esto es a través de chochitos o también por medio de tónicos que se diluyen con agua sigue con mujeres empoderadas atención amantes del calzado en importadora de sneakers tenemos las mejores marcas de tenis para ti como Nike Puma Vans y muchas más todas hechas con cuero de imitación genuina realizamos envíos a todo México y también al extranjero visítanos en Luis Covarrubias y barra número 10 o llámanos al 55 77 92 400 4 síguenos en tiktok arroba importadora sneakers para ver nuestras últimas novedades y promociones no te lo pierdas sigue con mujeres empoderadas ahora cambiando de tema vámonos con una nota que nos tiene preparado John Bustamante desde Colombia por qué vestir de rosado y azul hola mis amigos un saludo enorme desde la distancia mi nombre es John Bustamante soy de la ciudad de Medellín en Colombia capital del departamento de Antioquia quiero darle las gracias a mi amiga Angie Granados por invitarme a participar de este programa tan especial soy un amante de las mujeres me encanta lo que hacen y valoro muchísimo esa parte fundamental para la vida aquí en esta tierra que son fundamentales son lo más hermoso que tenemos sobre sobre esta tierra sin ellas no seríamos nada y claro que aquí estaré aportando mi granito de arena a este proyecto quiero contarles que tengo 50 años soy comunicador social también hago radio y televisión y aquí estoy a sus órdenes y para esta primera participación aquí con estas mujeres empoderadas quiero preguntarles por qué creen ustedes que el color rosa o rosado como decimos aquí en colombia es considerado femenino quiero contarles que los recién nacidos suelen diferenciarse por colores celeste para los niños y rosado para las niñas esta distribución sigue con los años con juguetes rosados para niñas ropa celeste para niños entre otros pero esto no siempre fue así el rosado actualmente se considera femenino pero durante la edad media y el renacimiento era masculino y considerado un color que representaba virilidad era un fuerte era un color fuerte derivado del rojo por esto los caballeros lo usaban en sus prendas y los grandes pintores lo utilizaban en sus retratos de hombres importantes uno de los más conocidos es el de Enrique IV de la segunda mitad del siglo XVII realizado por Alonso del Arco el color rosa o rosado comenzó a ser asociado con el género recién a finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue en 1914 que el diario estadounidense de Sundae de Sundae Sentinel aconsejó a las madres utilizar el color rosa para vestir a sus hijos y celeste para las niñas antes antes de eso fue en el siglo XVIII que la marquesa de Pompadour decide adoptar el color bautizándolo con su nombre fue una de las primeras veces registrada en la historia que una mujer lo usó sin una connotación de género pero ¿por qué los periódicos por allá en 1914 recomendaban el rosado para las niñas? el rosado era considerado un color que reflejaba decisión y fortaleza lo que lo hacía más adecuado para el género masculino por otro lado el azul era considerado ideal para niñas ya que era más delicado y refinado antes todos los bebés usaban blanco ya que era mucho más fácil limpiar de hecho en 1927 el periódico The Times preguntó ¿cuáles son los colores apropiados para el sexo para el género para la ropa de niños y niñas y publicó los resultados de esta encuesta que fue realizada a los departamentos infantiles de las ciudades principales de Estados Unidos de las 10 de las 10 tiendas encuestadas 5 respondieron que el rosa para niños y el celeste para niñas 4 que el rosa era para niñas y el celeste para niños y una que es para ambos el rosa siempre se asoció con lo masculino cercano al rojo relacionado con la sangre por eso se recomendaba para los niños la historiadora Joe Poeletti en su artículo para la organización Pink and Four Boys explica que entre 1940 y 1980 la convención rosa rosa igual niña azul igual niño era casi uniforme pero no del todo en gran parte en gran partes de Estados Unidos dependía de la región pero el uso de los colores no era tan rígida como lo es hoy de pronto esta historiadora recuerda que el rosa era una opción y que ella rara vez usaba rosa o colores pasteles cuando era niña en la década de 1950 mi madre dice ella prefería vestirme con tonos más profundos especialmente el azul el estereotipo de que el rosa es femenino se definió tras el fin de la segunda guerra mundial y la generación posguerra creció con este estereotipo antes de esta en Alemania los niños vestían este color pero luego los nazis lo utilizaron para identificar a los homosexuales con una insignia triangular con el vértice invertido de color rosa luego de la guerra se aceptó socialmente el cambio del color más que nada gracias al retail que no solo produjo ropa de niña principalmente de tonos rosas sino que también diferenció los juguetes cajas rosa para ellas y azules para ellos y así se ha mantenido hasta la fecha durante los años 50 y 60 el rosado explotó entre las famosas como un color para ella por ejemplo Brigitte Bardot en la portada de la revista El vistiendo rosado Marilyn Monroe usando sus shocking pink en los caballeros la prefieren rubias e incluso Jackie Kennedy vestía de color rosa desde la década de los 80's el rosa se asoció fuertemente con la feminidad de hecho si un hombre o niño decidía usarlo ya no era solo un color explica la historiadora Paoletti sino que un acto de desafío social por otro lado antes de llegar a los años 90's el rosa ya había sido adoptado por las industrias como un color para diferenciar sus productos el marketing femenino se volvió oficialmente rosa sobre todo para niñas un siglo antes sin embargo rosa y celeste eran dos tonos pasteles apropiados para bebés la historiadora declaró que desde alrededor de 1985 el rosa ha sido no solo un fuerte símbolo de feminidad sino que las opciones neutrales y no rosas se han ido eliminando gradualmente para las personas de género femenino el rosado jamás será un color pasajero durante los años 2000 el medio inglés en mamma mía definió el rosado como el color de una generación los millennials de ahí su nombre el rosa millennial también conocido como el rosa tumble en honor a la popular plataforma social de la época este color puede encontrarse tanto en videos musicales del cantante Drake hasta películas de Wes Anderson como el gran hotel de Budapest e incluso en restaurantes fue en el 2017 que una generación comenzó a considerar la sexualidad como fluida y retomó el color rosa pero uno específico comenzó a aparecer en prendas de vestir unixés y se apoderó de colecciones de moda apareciendo sin cesar en la semana de la moda y múltiples celebridades lo visten desde Kendall Jenner y cualquiera del cine de los grandes artistas utilizan el color rosa en los últimos 30 años la correlación entre rosa y feminidad ha aumentado ha disminuido y finalmente ha evolucionado en los años 90 inicios de los 2000 los pasillos de juguetes estaban bañados en cajas de color rosa como las de Barbie para identificar los productos para niñas sin embargo en la última década el rosa se ha convertido en un color que simboliza fuerza y poder femenino durante la década de 1960 los movimientos de protesta tanto en Estados Unidos como en Europa lo adoptaron para manifestarse sobre todo el flower power estrella de rock masculinas como Mick Jagger y Jimi Hendrix comenzaron a integrarlo en su vestuario una de las primeras veces que se presentó de esta manera fue durante los años 70 por los activistas de los derechos de la comunidad LGBT en la última década el rosado se ha politizado nuevamente luego de la elección de Donald Trump realizando una de las marchas de mujeres más grandes hasta el momento el 21 de enero de 2017 en Washington D.C. donde se veían miles de gorros rosas tejidos con puntas como orejas de gato esta sencilla prenda tiene un significado aún más profundo es una manera de denunciar las prácticas sexistas en su momento el presidente Trump y en la actualidad del patriarcado así este polémico color está abandonando su connotación de feminidad frívola y frágil y retomando su identidad como un color vibrante y fuerte representando la feminidad orgullosa y poderosa mis queridos amigos me despido será hasta el próximo programa que estaré con ustedes gracias a Promo Estéreo en Ciudad de México a Angie Granados y a todos nuestros oyentes a su señor director también un saludo muy especial gracias por dejarme estar aquí entonces será hasta otra oportunidad una feliz tarde para todos escucha mujeres empoderadas a través de Promo Estéreo tu estación hablando de mujeres en el ámbito de la salud las mujeres se enfrentan desafíos únicos que a menudo son ignorados o subestimados es importante garantizar que tengan acceso a servicios de salud de calidad e información sobre su bienestar las mujeres tienen un papel valioso en la vida ya sea como compañeras madres mentores y líderes a lo largo de los años se ha logrado la aceptación de la mujer en la sociedad la libertad en el amor el divorcio y la lucha por la igualdad de mejores salarios y puestos aunque se establece una diferencia entre el trabajo del hombre y la mujer en ocasiones cuando hablamos de empoderamiento es decir autonomía para las mujeres implica que participen en todos los sectores y establezcan sociedades más estables y justas según la ONU mujeres y el pacto mundial de las naciones unidas publicaron los siguientes principios promover la igualdad de género tratar a hombres y mujeres de forma igualitaria en el trabajo respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación velar por la salud y seguridad de los y las trabajadoras promover la educación la formación y desarrollo empresarial escucha mujeres empoderadas a través de Promo Estéreo tu estación con la llegada de las fiestas patrias entra un sabor característico al paladar lleno de colores y reconocimiento de la patria se le atribuye a Agustín de Iturbido la creación del chile en hogada a quien se le proclamaría emperador y firmaría el acta de independencia de México las monjas Agustinas del convento de Santa Mónica en Puebla fueron quienes cocinaron este delicioso platillo de color atribuido a las tres virtudes teologales la fe blanco la esperanza verde y la caridad rojo para realizar este tradicional platillo del chile en hogada se necesita tostar los chiles poblanos mínimo 8 e introducirlos en una bolsa de plástico dejarlos sudar por 20 minutos ya que haya transcurrido ese tiempo vamos a pelarlos y desvenarlos para el relleno calienta la manteca sofríe la cebolla y el ajo picado agrega las carnes de res y cerdo cocina por 8 minutos agrega las almendras pasos y acitrón deja cocer un poco agrega los duraznos peras y manzanas picadas deja sazonar por 5 minutos y reserva para preparar la nogada pon a fuego medio el vino blanco agrega las almendras y nueces deje acitronar y agregue la nuez mosqueta deja enfriar y licúa con la leche el queso y el azúcar rectificar consistencia y sabor rellenar los chiles con la carne capearlos con huevo batido y cubra con la salsa decora con perejil y granada espero que disfruten esta receta con su familia y desearles felices fiestas patrias yo soy Angie Granados y seguimos con más no se vayan continuamos no te vayas atención amantes del calzado en importadora de sneakers tenemos las mejores marcas de tenis para ti como Nike Puma Vans y muchas más todas hechas con cuero de imitación genuina realizamos envíos a todo México y también al extranjero visítanos en Luis Covarrubias y barra número 10 o llámanos al 55 77 92 400 4 síguenos en tiktok arroba importadora sneakers para ver nuestras últimas novedades y promociones no te lo pierdas escucha mujeres empoderadas a través de promo estéreo tu estación quieres dormir y no puedes conciliar el sueño noche tras noche te desvelas obtén un sueño natural sin tomar pastillas hoy te traigo algunos consejos para dormir cenar dos horas antes no beber alcohol si quieres tener una buena calidad de sueño y descansar mejor debes evitar el uso de tabletas celulares televisores y cualquier otro dispositivo electrónico los expertos recomiendan dejar de utilizarlos una hora antes de ir a la cama tomar un baño relajante con agua tibia el consumo de infusiones también puede ser un gran apoyo para mejorar la calidad del sueño algunas infusiones tienen propiedades relajantes que ayudan a dormir mejor y prevenir problemas como el insomnio entre las infusiones recomendadas encontramos la manzanilla menta pasiflora tila tomillo entre otras sea cual sea la hierba elegida simplemente se pone a hervir una taza de agua se le agregan algunas hojas o flores de la planta se deja reposar 5 minutos y se bebe 20 o 30 minutos antes de dormir estos fueron mis mejores consejos para ustedes desde la capital de México Angélica Granados escucha mujeres empoderadas a través de Promo Estéreo tu estación de la capital 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 Gracias por ver el video 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 Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la noche Y que tengan muy bonito inicio de semana Bye bye Música Escucha mujeres empoderadas a través de Promo Estéreo, tu estación Si detectas a alguna mujer en riesgo, por violencia, llama a la red de apoyo de ProAyuda a la Mujer, teléfono 01-800-015-1617, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Aquí obtendrás apoyo legal y psicológico.